Con 93 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó el retorno a la bicameralidad y la reelección parlamentaria. Esta iniciativa, que fue sustentada por la congresista de Fuerza Popular, Marta Moyano, debe ser aprobada nuevamente en la próxima legislatura para ser implementada. Ante ello, varios legisladores se manifestaron a favor y en contra de dichas medidas. Uno de ellos fue la congresista Flor Pablo Medina, quien señaló que la mayoría del Congreso puso de contrabando la reelección permanente de congresistas y senadores. A su vez, la congresista Ruth Luque indicó que las autoridades de las diferentes bancadas parlamentarias que insistieron con la bicameralidad y reconsideraciones demuestran el terror que le tienen a la población debido a que no permitieron a que la ciudadanía elija acerca de dicha medida en una asamblea constituyente. Por su parte, el congresista de Avanza País Alejandro Cabero celebró la aprobación de la bicameralidad y señaló que ello ayudará al país a avanzar hacia un mejor equilibrio de poderes y una mejor deliberación de leyes. Mientras que el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, consideró que el Congreso ha tomado una decisión histórica al aprobar en primera votación la reforma constitucional que restituye la bicameralidad. Pero, ¿qué bancadas respaldaron la bicameralidad y cuáles no? A continuación, te informaremos a detalle sobre las agrupaciones parlamentarias que votaron a favor y en contra de la bicameralidad. ¿Y tú qué opinas sobre los congresistas, los cuales votaron a favor y en contra de la bicameralidad? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.